Oye, 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 oye. ¿Pero qué pasa, Trini? ¿Por qué no me merezco esto, coño? No es lo que pasa, que no me lo merezco. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué no he hecho yo algo así por ti? ¿Cuándo he dicho algo así? Es que yo no necesito que hagas nada por mí. Yo no necesito regalos ni... Pero es que yo sí que lo necesito. Porque tengo que hacer las cosas bien. Y dejar de cagarla y... Y dejar de mentir, coño. ¿Qué ha pasado? Porque te he engañado, Juanjo. Y varias veces. Joder, y encima con un yogurico con el niño que le gusta a mi sobrina que manda huevos. Joder, lo siento. Mira, ché, que igual me odias y que no me perdonas. Pero es que te lo tengo que decir porque tengo que hacer las cosas bien. Una vez a hacer...